Con la pronta respuesta ante un reporte ciudadano, la comisaría de la policía de Guadalajara detuvo a un hombre que presuntamente robó una tienda de conveniencia en la colonia Cuauhtémoc. Policías tapatíos acudieron a la tienda Oxxo que se encuentra en Plutarco, Elías Calles y Puerto Melaque, vieron que uno de los cristales de la puerta de la tienda estaba roto y sorprendieron a un hombre con una máscara en el rostro que salía del negocio con una caja llena de mercancía. El enmascarado se echó a correr ante la presencia policial, pero los uniformados lo interceptaron metros adelante. Los oficiales le realizaron una inspección conforme a protocolo y además de la mercancía, le aseguraron un arma de utilería, una gorra y una máscara.